Paga tengo, yo dije 1 turn opening that shit Si me hangaaste una punta nueva Y andes loquera Tienes tu cartera llena Con que pareas a los policitos que tipo suena Si me hangaaste una punta nueva Si andes loquera Tienes tu cartera llena No le pare a la policía Que tipo suena monta to Monta, monta, monta Monta, monta, monta Monta to Monta, monta, monta No le pare a la policía Que tipo suena monta to Monta, monta, monta Monta, monta Monta, monta Monta to Monta, monta Monta, monta Tu bala yo soy el final De telenovela Ella me quiere ver No importa como sea No importa donde sea Me llama Santa Claus Porque me le meto Menea, menea, ponmelo pa' atrás con mi placa, dale sin pena. Menea, menea, te voy a matar con Manuel, llámame con Cuyuela. La calle prendía, 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 prendía. Contrato. Contrato. Se me angaste una pinta nueva y andes loquera. Tienes tu cartera llena. Ponle party a la policía y tu kitipo suena. Se me angaste una pinta nueva y andes loquera. Tienes tu cartera llena. Ponle party a la policía y tu kitipo suena. De que tú me estás hablando, si tú no curias, no me hable de mujeres. A mí no me hable de cuartos. De que tú me estás hablando, si tú no curias, no me hable de mujeres.